El alcalde municipal de Granada destacó la importancia de los temas que fueron explicados por instructores de la Contraloría para conocer el manejo fiscal y diferentes aspectos que muchos deben conocer. Es importante toda vez que se observa todo este tema normativo frente al tema de la responsabilidad fiscal, frente al daño patrimonial, lo importante de la participación ciudadana, de que la gente sepa cómo se manejan los recursos, cuáles son las falencias o las fallas que se pueden presentar en la contratación y evidentemente en el caso de algún sobrecosto, temas que tengan que ver con el orden fiscal, quiénes son los responsables, cuándo se delegan las funciones, en el caso por ejemplo de nosotros como servidores públicos, pero también como ordenadores de gasto y cuál es la responsabilidad de los delegantes. En el caso también de la contratación se hace claridad de que en el caso de que nosotros la deleguemos, en ese dado caso también se sobreentiende de que la delegación no exime la responsabilidad también si llega a resultar cualquier caso, digamos de alguna irresponsabilidad en el manejo de los recursos o cualquier caso que se pueda llegar a presentar. El alcalde municipal de Granada agregó que la participación ciudadana es muy importante en estos foros para que se conozca más de las competencias que les corresponde a cada funcionario. La participación ciudadana es importante para que estén pendientes de las obras, de su ejecución, que se desarrollen bien. Es imposible que un alcalde esté prácticamente en todos los sectores, en todas las obras, a toda hora, en todo momento, pero que si tenemos esa participación ciudadana pues obviamente servirá para que no tengamos ningún daño patrimonial ni tampoco pues haya sobrecostos en las obras o que se estén empleando los materiales que no son o que ya una vez terminada la obra, después de que no se puede observar algún tipo de, digamos, de material que no era acorde a lo estipulado en el contrato, pues que ya prácticamente no se puede hacer nada. Entonces, por eso es importante la participación comunitaria y el control constante, el tema de los supervisores, los interventores de obra y que en el tema de contratación la parte jurídica juega un papel importante para que realmente se lleven los controles fiscales y los controles jurídicos para que no tengamos ningún problema ni jurídico ni daño patrimonial. Por su parte, el presidente del Consejo Municipal de Granada mencionó la importancia del foro debido a la necesidad de conocer normativas que se deben tener en cuenta para evitar sanciones o verse implicados en líos de carácter judicial. Es muy importante adquirir estos conocimientos por parte de la Contraloría, un foro yo diría que bastante lucrativo, muy enseñativo hacia nosotros y de verdad placentero. Despejaron muchas dudas y nos abrieron como un cuento, nos hicieron caer en cuenta en partes que nosotros no teníamos conocimiento y que hoy los adquirimos. De verdad, quedamos muy satisfechos y esperamos seguir luchando por nuestras comunidades así como nos fuéramos elegidos, vamos a seguir ahí colocando ese granito de arena para seguir haciendo las cosas bien de la defensa de nuestro municipio.